Componiendo lo que son estas ofrendas a los que han sido próceres y héroes de la independencia de Panamá. Algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Nosotros los panameños debemos de querer amar a nuestro Panamá. La zona libre de Colón se trata de trabajo. Y una línea muy noble adentro de nuestro hino nacional habla de ir al trabajo sin más dilación. La zona libre de Colón se trata de trabajo.